La próxima entrevista del día, interesantísimo, ni me quiero imaginar cuando tenga que entrevistar en un futuro por campañas electorales que me apasiona ese tema, pero ahora no vamos a hablar de campañas electorales con ella, vamos a hablar de cómo tiene o cómo comunica, que son dos cosas distintas, un gobierno en medio de una pandemia. La licenciada Bárbara Bravi, profesora de la Cátedra de Imagen y Marketing Político de la UDE, Universidad del Este, también da la Cátedra de Diseño de Campañas Electorales, que la vamos a molestar en otro momento porque es un tema que nos encanta, lo vamos a poner en su debido tiempo en la agenda. Así que bueno, le damos la bienvenida. Bárbara, buen día. Mariana Sotlete saluda, gracias por atendernos. Hola Mariana, ¿cómo están? Muy buen día para todos. Buenas felicidades del trabajador y la trabajadora. Exactamente, sí. Un día en un contexto diferente, ¿no? Muy diferente, bueno, estuvimos hablando nosotros con referentes sindicales, de trabajadores y demás, y bueno, hablábamos con unos, con despidos de por medio que pudieron revertir, con otro, como Cachorro Godoy, que va a ser todo virtual, un acto que el primero de mayo estaba caracterizado por escenarios, grandes equipos de sonido, gente en las calles, hoy va a ser por este lado virtual, porque realmente no queda otra, y con ollas, con ollas populares en los barrios, porque bueno, la situación es crítica. Y también, más allá de que por supuesto nos parece que son importantísimos los trabajadores de la salud, todos los que están en la primera trinchera, que nosotros permanentemente entrevistamos los hospitales y los sectores, qué importante es decirle feliz día del trabajador, aquel que obviamente lo está perdiendo y tiene esa tristeza, esa angustia, esa preocupación, y aquel que también está, o sea, está trabajando desde la casa, o no está trabajando pero cobrando vueltas de salario y se siente como que no trabaja, porque viste que es un marco muy especial este de trabajo pero no trabajo. Sí, 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 es como hay un abanico de todos tipos diferentes, es como vos decís, por ahí la situación de aquellas personas que están en la búsqueda o por ahí en un trabajo informal, bueno, nada, hay que recuperar la expectativa de poder mejorar y de salir adelante, pero ciertamente que bueno, que este año es un contexto por lo menos impensado, porque por fuera de lo que es nuestro país es algo que también está sucediendo en todo el mundo, o sea que esto es muy difícil de prever, ¿no? Total. Bueno, la comunicación, qué importante que es, bueno, para nosotros ni te cuento, pero para un gobierno en este marco es el ABC. Es el ABC, sí, sí. Sí, la comunicación tiene como diferentes objetivos, ¿no? No solamente informar, también transmitir certidumbre a la ciudadanía, poder ordenar y también poder compartir esto de las pautas y comportamientos que en definitiva son una política pública de prevención, pero que tienen esa finalidad, ¿no? De poder de alguna manera resguardar o prevenir que se propague el virus en un contexto, digamos, crítico. Entonces es sumamente importante y en esto el presidente ha tenido como una especie de liderazgo que incluso en las últimas mensajes lo mostró, digamos, de una manera muy gráfica porque hizo como una especie de pedagogía, ¿no? Al estar hablando y mostrando gráficos y tratando de explicar el porqué, es como dar, a ver, muchos lo llamaban el profesor, pero es como dar también una respuesta de, bueno, este es el camino, estos son los resultados, entonces es una manera también de poder reforzar, digamos, las decisiones que se vienen tomando en ese sentido. Sí, total. En la última lo que hay que decir es que evidentemente algo sucedió, algo se quebró en el mensaje. Vos lo analizarás que sos la conocedora y nos dirás si es de parte del emisor o del receptor. ¿Por qué? Porque, bueno, en el último fue la famosa cuarentena focalizada que es la que estamos atravesando, focalizada porque cada provincia y distrito podía tener su librito, ¿no? Y ajustar un poquito más o menos, pero lo cierto es que cuando se habló de esta famosa recreación de una hora, de repente, al otro día, sabiendo que un DNU, por lo menos los que sabemos, ¿no? Que ahí también habría que preguntarse hasta cuánto y quiénes pueden saber el modus operandi de un DNI, pero, digamos, por más que había recreación, no estaba todavía el DNU cuando lo comunica, o sea que al otro día no podía salir la gente y salió. Por otra parte, no era para todos, porque viste que lo dejaba abierto a gobernadores. Sí, a la reglamentación de cada municipio también. Exacto, aglomerados de 500.000 personas, no. Hubo algunas excepciones que estaban incluidas en la filmina, pero, evidentemente, algo pasó ahí. ¿Qué considerás que analizás vos qué pasó en el último? Para que, de repente, al otro día había en Cava, en La Plata también, gente por todos lados con los pibes. Sí, en realidad creo que también este periodo que se fue extendiendo fue haciendo que las personas también, digamos, ya la percepción de ese miedo que había al principio, de alguna manera, al no haber un cambio tan drástico, por ejemplo, en lo que son las tasas de mortalidad que hemos visto en otros países, es como que esa conducta por ahí que al principio hacía que todos estuvieran como más pendientes o más resguardados, de alguna manera se fue como flexibilizando y aflojando también. Entonces, hay como una demanda también, si bien hay gente que está de acuerdo con que la cuarentena debe ser, el aislamiento, perdón, social obligatorio debe extenderse, también hay mucha gente que está pidiendo que eso se flexibilice. Entonces, quizás en ese último mensaje, al dejar liberado también a que después la reglamentación o la interpretación la haga también cada provincia y cada municipio, quizás la gente pensó que podía salir, y en realidad, bueno, lo que se vio es eso, justamente que por ahí había personas circulando cuando después, entonces, digamos, obviamente muchos municipios tuvieron que salir a aclarar quién se podía y quién no se podía, como bien vos decías, en lugares donde hay más de 500.000 habitantes no estaba permitido, pero también hay diferentes variantes por los lugares donde hubo focos, ¿no? como la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe o Río Negro, Cierra del Fuego, quizás en otras provincias donde la circulación del virus es mucho menor, y por ahí, digamos, hablamos de localidades con mucha menor densidad de población también, eso se pudo flexibilizar. Sí, es un poco entonces esto de más de lo que escucho, lo que quiero escuchar, ¿no? Es muy difícil interpretar también el comportamiento de la sociedad, ¿no? No siempre vamos a estar de acuerdo y vamos a estar conformes, eso es algo muy difícil también pretender que en una política pública la sociedad encuentre un consenso generalizado. Lo cierto es que también hay distintos grados de respuesta por diferencias sociales, ¿no? Y por diferencias de edades, quizás lo que se ha visto también es que por ahí el segmento de la población de riesgo, que es la población mayor, es más reticente a cumplir con estas normas del aislamiento, porque hay como una pérdida también un poco de libertad, más que de libertad, por ahí de una especie de autonomía, ¿no? En cambio, por ahí los más jóvenes o los chicos con el colegio han podido hacer un cambio, si bien esta internalización va a llevar un tiempo, han podido de alguna manera establecer otros mecanismos por plataformas virtuales, incluso, bueno, estas especies de clases en un estado de emergencia o de crisis sanitaria. Entonces, esas son las respuestas también que hay que observar, no sé, cómo las representa cada parte de la población. Total. ¿Cómo tiene que comunicar un gobierno para que... porque es muy complicado, es lo que vos decís, es heterogénea la población, hay distintos deseos y necesidades en cada uno que está recepcionando. ¿Cómo tiene que comunicar el presidente? ¿Cómo lo está haciendo? Porque también lo que tiene es un lenguaje llano, interpela. La gente, de hecho, tiene un 80% de acuerdo a las consultoras con las que hablamos, un 80% de adhesión a la imagen del presidente, es positiva, están de acuerdo, como vos decís, con esta cuarentena, aunque uno esté necesitando también que se vayan flexibilizando algunas cuestiones. Pero, ¿cuáles son las claves? ¿Cuál es el ABC para que un gobierno, en una pandemia, porque no es un momento común y corriente, no es una campaña electoral, no es cada uno tendrá su matiz, pero en una pandemia, que es una emergencia sanitaria para nosotros especialmente, ¿cuál es el ABC de la comunicación? Sí, por un lado, yo creo que una de las claves es el liderazgo. Esto de la aceptación, el consenso, a su vez, legitima mucho las acciones del gobierno, y sobre todo en lo que es este acatamiento de una medida de emergencia o extraordinaria. Entonces, lo que decís con respecto a la imagen, no solamente sucede acá en Argentina, sino en la mayoría de los países, en un contexto de crisis, lo que se busca es un liderazgo fuerte que sea el que puede conducir el país en medio de, en este caso, de la pandemia. Entonces, todos los liderazgos, de alguna manera, aumentan la popularidad. Esto quiere decir que sube la imagen positiva de los presidentes, porque, bueno, son las personas que la sociedad también identifica como guías o como líderes o como conductores en, digamos, en medio de esta emergencia. No se, digamos, no se representa en todos los lugares igual. De hecho, en el caso nuestro, el presidente Alberto Fernández goza de una importante popularidad. Como vos decís, hay encuestas que incluso hablan casi de un 90% de aprobación. No sucede lo mismo, por ejemplo, con Bolsonaro en Brasil o con Trump en Estados Unidos, porque, bueno, quizá también los resultados y las medidas hayan sido otras. Entonces, lo que se detecta por ahí es que hay presidente que no puede cuidar a su pueblo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay una especie de liderazgo paternalista también donde lo que se busca es eso, es que haya una protección o un resguardo. Pero me parece que esto de informar y sobre todo para reforzar lo que son estas medidas que se toman, todo lo que tiene que ver con, bueno, no, con los comportamientos y las conductas que se esperan, sobre todo en una política que tiene, digamos, un foco más puesto en lo preventivo, ¿no? Es muy importante. Total, total. Bueno, lo que a mí me parece, no sé si esto está analizado así desde el marketing y demás, pero, por ejemplo, lo que me parece es que cada vez que el presidente hace, no solamente los discursos sean editados o sea una conferencia y que permita la interpelación de los periodistas, en otras declaraciones que da, vía Twitter, a un programa de radio, que obviamente después los levantamos absolutamente todos y se convierte como una especie de discurso oficial, él define algunas cuestiones con pocas frases, porque, por ejemplo, ahora con este tema de la justicia, la liberación de delincuentes y demás que tanto daño provocado en la sociedad y hay tanto enojo, bueno, declaró en un momento puntual y dijo, ustedes saben cómo pienso, yo no quiero que liberen, no estoy a favor del indulto menos que liberen presos, pero esto es un tema de jueces, no de poder. Es como corto, ¿no? Siempre uno por ahí con otros presidentes estábamos acostumbrados que algunas cuestiones hablan, rodean, ¿eso es efectivo que sean definiciones cortas, claras, para el que está del otro lado? Creo que por ahí es un estilo personal, ¿no? Hoy un poco de lo que vos hablabas, de que, digamos, es una persona que comunica de manera muy llana, muy cercana, tiene un tono muy informal, de hecho, esta comunicación que él tiene en Twitter de manera tan directa y en la que interactúa todo el tiempo con personas, uno se ve que por ahí a la noche responde mensajes o agradece mensajes, le habla como a las, digamos, respuestas que son, digamos, personales, ¿no? Que también es una característica distintiva en él. Y con respecto a esta situación puntual, quizás entiendo que lo que quiere transmitir es que no es, si bien hay una situación que no es nueva, porque, digamos, la superpoblación carcelaria es un problema de infraestructura que ya tiene muchos años, lo que quiso dar a entender es que no, no... A ver, es una discusión que tiene, también está basada en una división de poderes, ¿no? Entonces, quizás esto es competencia del Poder Judicial y no de, digamos, de parte del Ejecutivo. Entonces, quizás entiendo que al hacer una explicación por ahí más grande sería como abrirle más la agenda a, bueno, a esta problemática cuando por ahí, hoy por hoy también están trabajando en otras áreas también que tienen mucha conflictividad, que es, por ejemplo, la parte económica. Sí, bueno, se me viene ahora con el pedido de renuncia del titular del ANSES también a la cabeza cuando él, por ejemplo, dijo después de ese viernes, ¿no? Tan conflictivo con gente mayor, adultos mayores haciendo colas y colas en los bancos, ¿te acordás de ese viernes? Sí. Que dijo después muy llanamente, bueno, sí, evidentemente nos equivocamos y después responsabilizó sobre todo a los dos sectores fundamentales que era el responsable del Banco Central y Alejandro Manoli. Pero ahí también, ¿no? Admitir, bueno, nos equivocamos por acá, rápidamente barajamos y íbamos de nuevo, después se ordenó la cosa, en este aspecto al menos, también fue muy claro, ¿no? Admitir un error, porque en medio de una pandemia todo es como a contrarreloj. Es complicado, es difícil, pero bueno, eso es un gesto también de mostrar de alguna manera humildad, ¿no? Porque en esto también es cierto que es como, a ver, todas estas situaciones siempre hay una búsqueda detrás como de, bueno, de dónde, quién hizo más las cosas o cuál es el culpable, ¿no? Sí, un responsable, un responsable político siempre se dice, sí. Y bueno, y viéndolo como contrapunto, en realidad es un problema que nos excede como país y que muchas de las medidas se van tomando, si bien hay protocolos, son protocolos que se fueron creando a partir de lo que iba sucediendo, no es que esto estaba previsto y, bueno, todos tienen un manual, entonces saben en qué no pueden equivocarse. Entonces, me parece que eso responde también a, bueno, a poder contextualizar que también esto es como un aprendizaje diario. Total. Y qué importante que es la comunicación y uno se da cuenta en cómo comunicar, ¿no? En este, y qué, por supuesto, en este contexto, porque realmente que uno, como fue todo cambiando, ¿no? Que uno se quede en la casa, que use el tapabocas, que se lave las manos, que la distancia, este metro cincuenta que nos recomiendan o dos metros mejor. Qué importante, porque en las cuestiones donde estamos haciendo las cosas bien, es porque se comunicó bien. Y cuando empieza a haber idas y vueltas o dires y diretes, evidentemente hubo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo queda claro en esto? Además hay que tener algo en cuenta también, que me parece importante, no solamente en este contexto de pandemia, sino en este contexto de la era también digital, que es todo lo que se llaman fake news o noticias falsas, en realidad, toda esta circulación de información que, bueno, que muchas veces ahora estamos aprendiendo también, por ejemplo, a no compartir, no sé, mensajes que nos llegan si no tenemos una fuente chequeada, porque eso también es muy perjudicial, ¿no? Porque a veces el doble mensaje, pensemos por ahí el caso de las personas mayores también, digamos, cómo se informan y qué puede generar, digamos, esta circulación de noticias que terminan siendo contraproducentes, ¿no? Cuando se está tratando de llevar adelante una medida, bueno, y sobre todo en un contexto donde la gente está como ávida de informarse, pero muchas veces también la sobreinformación lleva a un sesgo. Totalmente. Como última reflexión, ¿qué cambios culturales te parece que vamos a, que estamos atravesando y que vamos a atravesar nosotros como sociedad? Hay algunas preguntas que obviamente no tenemos respuesta ni vos ni yo, pero realmente si hay algo que me parece sopesa en todo esto es cómo hemos tenido que cambiar algunas cuestiones que eran tan intrínsecas nuestras, el abrazo, el beso, la distancia, duele la distancia, porque el encierro es delicado, es todo un tema para unos, significa una cosa para otros, pero también duele esto, ¿no? Del vínculo este social, de los cercanos que somos. Sí, sobre todo por nuestra, digamos, por nuestra cultura también, ¿no? Claro. De la afectuosidad de ser tan, a ver, a diferencia de otros países, donde por ahí el saludo no es con un beso, ni con estrecharse la mano, ni mucho menos con un abrazo, o tomar mate, compartir, sí, desde otro lugar. Eso creo que habrá que ver en un tiempo si realmente hay una modificación de eso, ¿no? Yo me imagino, no sé, volveremos a poder tomar mate juntos, o cada uno a partir de ahora tendrá su mate, y en definitiva son cuestiones que son muy identitarias nuestras. No sabemos qué es lo que en realidad puede cambiar con el tiempo. Yo creo que sinceramente sí va a haber cambios de conducta. Sobre todo me parece que por ahí lo que se adquiere con esto de incorporar las técnicas de higiene, del lavado de manos, bueno, eso quizás lo mantengamos, ¿no? Y sea saludable. Habrá que ver con toda la otra parte que es como de nuestra mayor identidad también, si regresa o si de alguna manera se modifica. ¿Qué se modifica a partir de todo esto? Porque, por ejemplo, el tema del lavado de manos, que es fundamental, ¿no? Uno dice, che, nos tienen que decirnos que nos lavamos las manos. Bueno, es muy deciduamente, pero bueno. Acuérdate que con la gripe A estuvo muy instalado el alcohol en gel, el lavado de manos, etcétera. Después se fue desvaneciendo con el tiempo. Esperemos que en esta oportunidad no suceda. Pero además de, como decimos nosotros, vos fíjate que ahora compartíamos unos números con los oyentes que, por ejemplo, el asado en estos días de cuarentena cayó abismalmente la venta en las carnicerías porque, bueno, además del conflicto que hay de bolsillos, ya no se comparte con el otro amigo, con la otra familia, ¿no? Ya ahí hay algo bien simbólico nuestro. Pero además también, seguramente, y habrá que verlo con el tiempo, uno ha probado algunas formas que les ha resultado, no sé, gente que está trabajando desde la casa y que se dio cuenta que no gasta nafta, que no pierde tiempo en trasladarse, que no contamina el ambiente, que lo puede hacer con la misma calidad por ahí, con el mismo rendimiento, ¿no? Otros que no, porque con la educación por ahí está bueno mixearla, yo siempre digo, estaba muy, tenía una mala prensa lo que era virtual y ahora nos damos cuenta lo necesario que es, pero de todas maneras no estamos preparados. En ese mundo, en ese mundo, las nuevas tecnologías es algo que, digamos, creo que se va a profundizar y que llegó para quedarse, quizá para mejorar, digamos, esto que vos decís, toda la infraestructura necesaria para poder tener una educación de calidad también, aunque sea de manera virtual. Pero sí creo que en eso va a haber cambios. Sí, 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 yo creo que en algunas cuestiones que ahora hemos hecho por ahí de prepo y sin tiempo y demás, después se puedan pulir y hacer como corresponde y que rindan más inclusive, ¿no? Claro. Bárbara, gracias por esta comunicación y, bueno, no va a faltar oportunidad porque a mí me encanta analizar toda esta parte de la comunicación. Es muy interesante, sí. Es súper interesante, así que no va a faltar oportunidad que te vamos a volver a molestar. Bueno, te agradezco, Mariana. No, por favor. Un gusto para todos. Gracias. Igualmente para vos. Hasta luego. La licenciada Bárbara Bravi, profesora de la Cátedra de Imagen y Marketing Político de la U, de Universidad del Este, también da la Cátedra 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 del...